Bien, es el mensaje que comparte con nosotros el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de la cuenta en Twitter. Y ahora nos trasladamos de inmediato al Estado de Nueva Esparta. Allí se genera importante información. Veamos. Desde la península de Macanago, en la población Boca de Pozo, en el Estado de Nueva Esparta, iniciamos esta transmisión este jueves 12 de abril del año 2018. Tienen ustedes en pantalla al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, así como también el ministro del Pueblo Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, el protector de esta entidad, Dante Rivas, el vicepresidente para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez, así como también la ministra del Pueblo Popular para el Turismo, Marlenis Contreras, y también el vicepresidente sectorial para Obras e Infraestructura Mayor General, Luis Mota Domínguez. Una importante actividad que se celebra este jueves desde el Estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Y tiene que ver, justamente, para inaugurar una obra de gran envergadura, como es esta planta desalinizadora en la península de Macanago. Presente el jefe de Estado venezolano, es importante destacar que esta importante planta desalinizadora generará 110 litros por segundo de agua dulce, beneficiando a cerca de 87 mil habitantes de las comunidades adyacentes de la península de Macanago y Tubores. Es importante destacar que se lleva a cabo esta actividad en la isla de Margarita. Presente el jefe de Estado venezolano, en reiteradas oportunidades y ocasiones, lo ha destacado. La inversión social en Venezuela sigue siendo sagrada, cerca del 74%. En más del 74% el gobierno revolucionario, el gobierno nacional, continúa atendiendo al pueblo venezolano. Y estos recursos que antes eran considerados un gasto, ahora, a partir de la llegada de la revolución bolivariana, en 19 años de revolución, se han convertido en inversión para el pueblo venezolano. Y tiene que ver también en obras de gran envergadura, como la que tienen ustedes a través de nuestras pantallas. Y es precisamente estos recursos destinados al pueblo venezolano. Para compartir con ustedes esta información y de qué trata esta importante actividad, les comentamos que esta planta desalinizadora en la península de Macanago, que va a beneficiar a 87 mil habitantes de las comunidades Robledal, La Laguna, El Orcón, así como también Manglillo, también va a generar importantes beneficios a más de 100 mil personas de otros municipios. Ya el jefe de Estado venezolano en una de las áreas internas de esta planta. Es importante resaltar que los trabajos iniciaron en julio del año 2016 y generaron aproximadamente 130 empleos. Fue posible gracias al convenio Venezuela-China, que contempla la ejecución de 116 plantas desalinizadoras portátiles en zonas costeras del país, con una inversión de cerca de 497 millones 640 mil yuanes. Y además, tres grandes plantas de mayor impacto como esta, destinados 845 millones de yuanes. Es importante además destacar esta relación estratégica bilateral entre Venezuela y China, que además cuenta esta planta en la población de Boca de Pozo, con alta tecnología. Desde el 2016 iniciaron estos trabajos y han sido justamente esta capacitación de jóvenes venezolanos que permitieron desde China obtener estos conocimientos, así como también una importante delegación china en nuestro país para hacer realidad esta concreción y el desarrollo final de esta planta desalinizadora. Como les comentamos, una inversión que supera los 845 millones de yuanes serán cuatro grandes plantas las instaladas en todo el territorio nacional con un impacto positivo para la población venezolana. Es importante además mencionar que solo en esta fueron invertidos 258 millones 213 mil 223 yuanes. Lo que habla del compromiso del gobierno nacional y en qué van invertidos cada uno de los recursos que ingresan a nuestra nación. Y es importante además destacar que en el estado Nueva Esparta se contempla la instalación de 32 plantas portátiles de 4 litros por segundo. Por ejemplo, acá en la península de Macanao se recuperó la red del acueducto de las casas del sector y nuevas tuberías. Esto era una solicitud de los consejos comunales. Si alguien ha aportado en este proceso de ir dinamizando las infraestructuras de nuestro país y de qué manera se tiene un impacto positivo, ha sido la organización perfecta del Poder Popular y de los consejos comunales que acá hacen vida. Ya en la actualidad cuentan con esta instalación de la red del acueducto de las casas aledañas a esta planta desalinizadora. Es importante comentarles que el consumo de agua de la población de la península de Macanao es de 46 litros por segundo y el de la población de tubores de 57 litros por segundo. Esta planta permitirá elevar el desarrollo turístico, mejorar la calidad de vida de quienes residen en estas zonas. También es la atención directa a los pescadores que acá hacen vida. La incorporación de jóvenes a través del plan Chamba Juvenil, así como la incorporación al trabajo de habitantes de la comunidad, de la formación y la capacitación de trabajadores de la hidrológica en la República Popular China y también dar cumplimiento al quinto objetivo del plan de la patria 2013-2019 diseñado por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Tienen ustedes esta imagen del jefe de Estado venezolano porque además se prevé que en esta fase además se ha inaugurado un importante área de embotellamiento de agua potable. En esta planta, como les comentamos, está contemplado terminar en un mes el área de embotellamiento de agua por una capacidad de 30 mil botellas del vital líquido diarias y también la fabricación de hielo con capacidad de 10 toneladas día. Esta sería la tercera gran planta, la primera que va inaugurada en el complejo refinador de Paraguaná con 800 litros de agua por segundo y la segunda en el estado Falcón, en el sector Los Taques, en Paraguaná con un 85% de avance generará 150 litros por segundo. Y también en Vargas, en Punta Gorda, con 30 litros de agua por segundo, se prevé que sea inaugurada a final del mes. De esta manera es recibido el jefe de Estado venezolano, Nicolás Guaduro Moros, en compañía de quien hizo posible esta ministra del Pueblo Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán. Yo vivo en un planeta rodeado de belleza y mucho más Donde la soma del río aún se confunde con el doña fe del mar Donde las flores del campo se han colorido a mi canto al despedirar Dibujando una sonrisa de mi cuerpo que se eriza al mirar Lo bonito del agua, la montaña y la negrina El disfruto día a día, lo diverso de este clima Ecológico, ecológico Ecológico, ecológico Ecológico, ese verde de las plantas Una hermosa catarata es lo máximo Es el fruto de mi tierra Si del cielo Dios lo riega Mundo mágico Sonriente me despierto Con el corazón abierto a soñar Con mi alma que es de niña Me siento de maravillas al mirar Con mi alma que es de niña Y se confunde a la vista Y son los protagonistas que me inspiran Lo bonito del agua, la montaña y la negrina El disfruto día a día, lo diverso de este clima Ecológico, ecológico Ecológico, ese verde de las plantas Una hermosa catarata es lo máximo Ecológico, ecológico Ecológico, mundo mágico Mundo mágico, ese fruto de mi tierra Divertiendo Dios lo riega Mundo mágico Le doy gracias a esta gente Le doy gracias a esta gente Que con esfuerzo trabaja Para llevarnos los recursos naturales Mundo mágico, la montaña y la negrina Y se confunde a la casa Ecológico, ecológico Ecológico, mundo mágico Mundo mágico, es el verde de las plantas Una hermosa catarata es lo máximo Mundo mágico, es el verde de las plantas Y se confunde a la cantarata es lo máximo Mundo mágico, es el verde de las plantas Mundo mágico, es el verde de las plantas Seguidamente vamos a escuchar la intervención del ciudadano Ministro Ramón Velásquez Araguayán Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas Bueno, buenas tardes mi comandante Bienvenido a haber materializado una orden que usted dio en el 2015 Una orden inspirado en una respuesta adelantada de lo que es el cambio climático en nuestro país Los escenarios futuros 2030, 2060, 2090 Indican que para el 2030, que ya está muy próximo La disminución de las lluvias hacia el norte del territorio nacional Estarán entre un 15 y un 20% De tal manera que esta es una adaptación adelantada A esos fenómenos climáticos que bien es sabido causado por un modelo capitalista destructor El plan de plantas salinizadoras, mi comandante Constituye la instalación de plantas pequeñas Con capacidad de producir hasta 4 litros de agua por segundo Que son 116 Esas plantas salinizadoras Vienen a darle una respuesta inmediata a urbanismos pequeños De 3.000, 4.000 habitantes Estas plantas que estamos hoy en día, mi comandante Que usted le está dando al pueblo de Margarita Tiene capacidad de darle el servicio de agua a una población mayor Esta planta produce 110 litros de agua por segundo Y es la tercera de 3 plantas que se están realizando Se están desarrollando a nivel nacional En Falcón hay una planta que va a producir 150 litros de agua por segundo El cual está ahorita en un 85% de avance En el estado Vargas está la otra planta que produce 30 litros de agua por segundo El cual va en un 95% de avance Y la que estamos actualmente Capacidad de producción 110 litros de agua por segundo Este plan de plantas desalinizadoras Está conformado para atender a una población nacional De 850.000 habitantes 850.000 venezolanos y venezolanas Que tendrán la posibilidad de gozar De un servicio de agua potable Único en nuestro país Con toda la garantía De seguridad De tranquilidad Sobre el tratamiento Porque la tecnología que tiene esta planta Es de última generación Mi comandante en el estado Bueno, un gran aplauso camaradas Buenas tardes Margarita Buenas tardes Nueva Esparta Buenas tardes queridos hermanos y hermanas De la península de Macanao Tubores Y áreas vecinas Saludos hermanos Camaradas Compañeros Compaños Saludos Pescadores Pescadoras Trabajadores Trabajadoras Estudiantes Maestras Maestros Obreros Hombres y mujeres del pueblo Mi gran saludo A Margarita Estoy feliz De estar en Margarita De estar en Nueva Esparta De estar en el mar Caribe venezolana Estoy feliz de estar en el oriente del país Un saludo muy especial A todos los alcaldes y alcaldesas ¿Verdad? Están aquí presentes ¿Ah? Déjenme ver Que el viento está a millón Quiero saludar A todas las alcaldesas A todos los alcaldes De los municipios Que la revolución con el voto del pueblo Acaba de ganar apenas hace 16 semanas Ganamos las elecciones en Margarita A Juan Vázquez De acá Alcalde De la península de Macanado Hermano Todo mi apoyo Juan Todo mi respaldo Cuando estaba llegando Vi unos ranchos de cartón Aquí mismo A unos metros Y le dije al ministro Velázquez Araguayán Al ministro presidente PDVSA No puede haber Ranchos de cartón En ningún lado Tenemos que construirle Su casa completa A esos pescadores Me comprometo hoy mismo Y pido máxima eficiencia Para sustituir ranchos Por vivienda digna Para los pescadores Y pescadoras de la patria De una vez Juancito ¿Cómo te dice a ti el pueblo? ¿Cómo? Juanchula Juanchurra Ah, te quieren Igualmente quiero saludar A Alí Romero Alcalde del municipio Arismendi Alí El chamo Alí A Maricel Velázquez Camarada Maricela Municipio Díaz A Karina Aguilera Del municipio Marcano Puro chamo Pura juventud Mujeres Y jóvenes Son nuestros líderes Son nuestras lideresas A Freddy Serrano Del municipio Villalba Isla de Coche Saludo a Coche Desde aquí En Coche ganamos Con el 70% De los votos Somos una fuerza De verdad De carne y hueso De alma De espíritu De energía Somos una fuerza revolucionaria Que está en el corazón Del pueblo Y nada Ni nadie Nos podrá sacar Jamás Del corazón De un pueblo Que ama su historia Que ama el legado Al comandante Chávez Igualmente quiero saludar Al alcalde Rodolfo Vicen Del municipio Tubores Ahora ¿Cómo te dicen a ti? Rodolfito Y Al gran Encestador Que no pela Una de tres Cruz Lairet Del municipio García Gloria Del basquetbol Venezolano Gloria Del baloncesto ¿Cómo es que le dicen A Cruz Lairet? Bueno Mi saludo Quiero saludar También de manera Muy especial A Dante Rivas Protector Del estado Nueva Esparta Y jefe Del comando De campaña Simón Bolívar Al vicepresidente De obras Públicas Camarada Mota Domínguez Héroe Héroe De la patria Batallador Al ministro Velázquez Araguayán El edecán De la lluvia A nuestra Ministra De turismo Y madrina Y madrina De Nueva Esparta Marlene Contreras Marlene La madrina Del pueblo De Nueva Esparta De victoria En victoria Madrina Con fuerza Bueno Saludos Al ministro De pesca Camarada Orlando Maneiro Al ministro De petróleo Presidente De PDVSA A nuestros Amigos Chinos De la empresa City Construction Ni Hau Que viva China Tenemos un Invitado Especial Del oriente Del país Vicepresidente Del partido Socialista Unido De Venezuela Para la región Oriental Se trata Del gobernador Edwin Rojas Bienvenido Querido hermano Gobernador De la juventud Gobernador Joven Saluda El pueblo Mira Te quieren Saludar Por allá Edwin Aprovecho Para hacer Un comentario E informarle Que hoy 12 de abril A las 12 En punto Del mediodía Llegamos Al carnet Número 5 millones Ya van 5 millones De carnetizados Del partido Socialista Unido De Venezuela Buena noticia Venezuela Hemos llegado A 5 millones De carnet Rumbo A 6 millones Rumbo Al 20 de mayo Y quien Gana el 20 de mayo Quien Gana el 20 de mayo No lo digo yo Lo dice El pueblo Bueno Feliz de estar aquí Verdaderamente Con todos ustedes Compañeros De la China De Venezuela De Margarita Con todo El gran polo patriótico Un gran saludo A los compañeros Del polo patriótico De Tupamaro Alianza para el cambio El partido comunista De Venezuela Del movimiento Somos Venezuela De Tupamaro De nueva mayoría Gran polo patriótico Camaradas Hermanos Mi abrazo Mi abrazo Para todos Igualmente A los oficiales De nuestra gloriosa Y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hemos venido A inaugurar Esta gran planta Y es un sueño Hecho realidad Cuando uno Hace sus sueños De bienestar De futuro Sus sueños De felicidad popular Los hace realidad La motivación La energía Que le entra a uno En el cuerpo Es indescriptible A uno le dan ganas De comerse el mundo De andar por el mundo entero De seguir construyendo Porque es una gran motivación Porque en Margarita Así tengo que decirlo Fue en el año 2015 Aquí mismo en Margarita En una visita A la península de Macanao Que nació el proyecto De las plantas desalinizadoras ¿Por qué? Ustedes saben Porque yo pregunté Bueno, ¿y dónde vamos A traer agua? Si en Margarita No hay agua Me dijeron ¿Cómo que no hay agua? ¿Y el mar? ¿Cómo que no hay agua En el mundo? ¿Y el mar? ¿Alguien ha visto Que el mar se seque? No, más bien El mar está subiendo Entonces yo dije Tenemos que hacernos expertos En las técnicas Que hay en el mundo La más avanzada Las técnicas De desalinización Del mar Para convertir El agua del mar En agua potable Eso fue en el 2015 Y llamé al fondo Chino Venezuela Llamé a la China Y le dije a los chinos Vamos a hacer Un proyecto conjunto Y me dijeron Si va En China Me lo dijeron Si va Claro que va Se reunieron los equipos Comenzaron a trabajar Y estamos en este momento Inaugurando E instalando 116 plantas Desalinizadoras A lo largo y ancho Del Caribe venezolano En el estado Sucre Anzuategui Miranda Vargas Falcón Y Nueva Esparta 116 Y en la horchila En la tortuga En los roques En todo el espacio Insular Así que estamos Trayendo Imagínense ustedes Pasamos de cero A 116 Y esta planta De la península De Macanao Es la planta Más grande De desalinización Que hasta hoy Se haya instalado E inaugurado En Venezuela No censura América Quiere decir Muchachos Muchachas Compañeros Compañeras Que estamos viajando Al futuro Ustedes están siendo Testigos del futuro Los más jóvenes Levanten la mano Los que tienen 18 20 22 años 30 años Estamos en el año 2018 En el año 2050 Ustedes se van a acordar De mí Margariteños Margariteñas No, ustedes se van a acordar De nosotros Y de mí Porque en el año 2050 Cuando más de Mil millones De habitantes En la tierra No tengan agua En sus ciudades Para vivir Venezuela Tendrá agua En todo el Caribe En todas sus ciudades Producto de la tecnología Más avanzada Del mundo Gracias China Gracias mundo Y por eso Nosotros tenemos Que apropiarnos De la tecnología Los chinos Han transferido Su conocimiento Y su tecnología Y ya nosotros Puedo decir Podemos operar Solos Todas las plantas Desalinizadoras Y ya entramos A una nueva etapa Debe saber El país Que entramos A una nueva etapa Yo creo Que en el plan De la patria Así yo lo pongo Aquí está El plan De la patria Plan de la patria 2025 Aquí yo lo coloco Coloco la meta Nosotros Nosotros debemos Nosotros debemos Ya dentro de dos años En el año 2020 2021 Estar construyendo Todas las plantas Desalinizadoras Con mano de obra Y tecnología Venezolana Venezolana Mádeín Venezuela En dos, tres años Estamos construyendo Plantas Nosotros En el plan De la patria Y en el 2025 Debemos tener Listo Todo Para tener Cobertura 100% Servicio De agua A todo El pueblo De Venezuela Hasta en el último Rincón De la geografía Nacional Ese es el compromiso Aquí está Mira Calculado Lo que debemos Invertir Todos los pasos Que debemos dar Tenemos conformado El equipo Tenemos el apoyo Y la asesoría De la China Y vamos a seguir De la mano Con la República Popular China En todos estos años De aquí al 2025 De aquí al 2030 De aquí al 2100 Con la China Porque la China Es la potencia Económica Tecnológica Más importante Del siglo XXI Y con la China Tenemos una alianza Una hermandad Estratégica Histórica Hemos declarado Con el presidente Xi Presidente Xi Jinping Hemos declarado El carácter De asociación Estratégico De alto nivel Entre la República Popular de China La República Bolivariana De Venezuela Una alianza De carácter Estratégico De alto nivel Una asociación Estratégica Donde la República Bolivariana De Venezuela Establece Acuerdos De beneficio mutuo De ganancias Compartidas Para el desarrollo Integral Con la República Popular China Así que De occidente Podrán atacar Lo que quieran A Venezuela No la para nadie En este mundo Multipolar Que ha surgido A Venezuela No la detiene Nadie Vamos con la China Vamos con Rusia Vamos con la India Vamos con Bielorrusia Vamos con Irán Vamos con el mundo nuevo Que florece El mundo multipolar Se dan cuenta Se dan cuenta Vamos construyendo Nuestra independencia Integral Independencia Cultural Es la primera La independencia De la mente De los valores La independencia Moral Espiritual La independencia Política La soberanía Política Nadie va a andar En Venezuela Sino los venezolanos Y la independencia Económica Científica Tecnológica Integral Independencia Integral Independencia O nada Independencia Y patria Socialista Es la consigna Viviremos Y venceremos Libres E independientes Digo yo Así que estoy muy contento Estuve recorriendo La planta Fui hasta el lugar Donde está La captación De agua Aquí en el mar Entra el mar Los científicos Científicos chinos Dicen que el mar Venezolano Es de mayor pureza Que del mar Que ellos conocen Lo cual facilita Y mejora El trabajo Hay una planta Un lugar En la planta Donde se capta El mar Por gravedad El mar Entra Por gravedad No hay que meterle Energía eléctrica Esa agua Que ustedes Ven En la primera fase Es tratada Con cloro Y con los primeros Filtros Cuando el agua Entra ya a la planta A los sistemas De destilación Y de filtro Ya entra Con un primer Tratamiento De cloro Y un primer Proceso De filtración Y luego Entra Toda la planta Que recorrí Paso por paso Y Experimenta Un conjunto De procesos De purificación A través De un sistema De membranas Especiales Creadas Por los chinos Los chinos Crean mucho Inventan mucho Los chinos Igual que nosotros Que nos las pasamos Inventando Creando Para proteger Al pueblo Para construir El camino De la felicidad De la gente Para buscar Soluciones ¿Verdad? Somos el gobierno De las soluciones Todos los días Buscamos soluciones Abrimos camino Al futuro Somos el gobierno De las soluciones Y del futuro Y así va a seguir siendo De aquí al 2025 De aquí al 2000 Siempre Aquí gobernará Un gobierno bolivariano Un gobierno De pueblo Un gobierno De soluciones Un gobierno Profundamente popular Y luego Este proceso Hay que explicarlo Bien Al detalle Luego llega El agua Totalmente Potabilizada Y aquí llega Miren A la botellita De agua Le han puesto El nombre De agua mía Esta agua Hace dos horas Era agua Salada De mar Para los niños Y niñas Que me ven Esta agua Que ustedes ven Que me voy a tomar Que es totalmente potable Hace dos horas Era agua de mar Y ahora Y ahora Es agua Totalmente potable Y además De proporcionar Agua A la península De Macanao A Tubores Y a todas Las poblaciones Vecinas Nosotros vamos A producir 30 mil botellitas De agua Diarias Para todo el pueblo De Nueva Esparta Aquí está Agua mía Compra Agua mía El agua De mar Más sabrosa Que haya conocido El pueblo De Hugo Chávez Fría Agua mía Vamos a tomarla Miren Muy sabrosa Yo venía muerto Ese por el calor Agua mía El agua Del pueblo De Hugo Chávez Fría Para que lo tomes Con tu abuela Y con tu tía Impresionante 110 litros Por segundo 110 litros Por segundo Una belleza Estamos viendo El futuro Muchachos Muchachas Venezuela Si se puede Esto solo es posible En revolución Porque se piensa En el pueblo Se piensa en el futuro Aquí no pensamos En los negocios De un negociante O de un politiquero O de una mafia No Aquí pensamos En las necesidades Del pueblo Y el agua Es una necesidad Del pueblo El agua Es un derecho humano Vital El agua No puede privatizarse No Como lo están haciendo Allá En Argentina En Colombia Privatizar el agua Totalmente No El agua Tiene que ser Un derecho social Un derecho humano Una necesidad satisfecha Por el pueblo Por la revolución Esta Gran planta de agua Va a ser Regentada Administrada Por el poder popular Así que el poder popular No puede fallarle Al pueblo El poder popular Las mesas técnicas De agua Ustedes tienen que garantizar Con el apoyo Del ministerio del agua Y del ecosocialismo Hay que garantizar Que se mantenga Todo Perfecto Pero además La inversión Permanente La inversión La inversión Permanente Para que las cosas Funcionen bien No puede fallar No puede faltar Nada Ustedes me garantizan Ministro ¿No? Protector Madrina Entre el protector Y la madrina Me garantizan Que cada cosa Que inauguremos Funcione A la perfección Funcione siempre No falle nada ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Yo quisiera Si fuera posible Los hermanos chinos En este día Tan maravilloso De inauguración Nosotros estamos Muy agradecidos Del esfuerzo De ustedes Yo quisiera Que nos dieran Un saludo Una orientación Unas palabras De la hermana República Popular China La gente De City Construcción Queremos agradecer Al presidente Nicolás Maduro La empresa City Construcción Hemos tenido Mucho Mucho Apoyo Y soporte Por su Por su Asistencia ¿No? Usted han dado Mucho Apoyo A todos Los proyectos Que Utamos Desde La vivienda Social De Tijuana De 20 mil Vivienda De Comandancia Hasta Bueno La planta Marquillita Que Acabamos De culminar Es un gran honor Importante Que tienen Que ver Con Margarita Y que tienen Que ver Con el futuro De las empresas Desalinizadoras Y yo quisiera Firmarla Frente a ustedes Y anunciarlas Aquí me hace Una propuesta El Vicepresidente Ejecutivo Tarell Aixami Y el Ministro Del Poder Popular Para Ecosocialismo Y Agua Ramón Velázquez Araguayam Agenda Al decisor En primer lugar Se solicita La aprobación De recursos Para la implementación Del plan Especial De atención Al sistema De producción Y suministro De agua Para todo El estado Nueva Esparta Para hacer Una inversión Por el monto De 347 mil 46 millones De bolívares Para efectuar Tratamiento Mantenimiento Y mejoras A los acuerdos A los acueductos Que surten De agua potable A la isla De Margarita Y coche Aprobado Los 347 mil Millones Para la isla De Margarita Para coche Aprobado Fondo Independencia Inversión Para Margarita Para el pueblo Igualmente Para el futuro Que anuncio Que anuncio En el plan De la patria 2025 Para empezar Ya Junto a China Al terminar La instalación De estas 116 plantas Modernas Comenzar 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 la construcción Con mano de obra Y tecnología Venezolana Y asesoría China De las nuevas plantas Desalinizadoras A lo largo y ancho De toda la costa Caribe Y atlántica Venezolana Voy a proceder A la creación De la industria Nacional Del agua La gran industria Que se va a encargar De La industrialización E instalación De toda la tecnología Aprobado Esto es muy importante ¿Por qué es muy importante? Este segundo anuncio Creo la industria Nacional del agua Porque ustedes Le van a ver la cara A esa industria Esa industria Tiene que Mantener Estas plantas Acrescentar La capacidad De estas plantas Y además Empezar a construir Las plantas Del futuro Yo le he dicho Al ministro Velázquez Agaraguayán Nosotros inclusive Ya teniendo Estas plantas Aquí Hermanos chinos En asociación Con la China Podemos ir A exportar Estas plantas Construidas por China Y Venezuela Desde territorio Nacional A todo el Caribe Insular A todo el Caribe Suramericano Y a todo el Caribe Centroamericano Venezuela tiene Las mejores relaciones Con el Caribe Y podemos convertirnos En exportadores De plantas Desalinizadoras Que bastante Falta le hacen Al pueblo Del Caribe ¿Qué les parece La idea? Cubrimos Una necesidad Y nos entra Unos recursos Las podemos Vender En Petro Las podemos Vender En Yuanes Y todos esos recursos Nos sirven Para invertir En el sistema De agua De Venezuela Negocio redondo Ganar Ganar Beneficio Mutuo ¿Qué les parece? Bueno Aprobado Ejecútese Cúmplase Venezuela pensando En el futuro Pensando En las soluciones Pensando En el siglo XXI De prosperidad Aquí está Plan de la Patria 2025 Pensando Ya hay Trabajando En el 2025 Para que las cosas Salgan bien Hay que trabajar A tiempo Y hay que Trabajar bien Así que Creo la industria Nacional del agua ¿No? Hay de signo Un compañero Presidente Pero usted Se encarga Compañero Ministro Compañero Vicepresidente De obras Públicas Y servicios Públicos Se encargan Ustedes De que todo Este a todo Y vamos A profundizar La alianza De trabajo Económico Productivo Con la República Popular China En el área Del agua Muy importante Agua Agua Y agua Para el pueblo Margarita 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 Cada vez Está más bonita Vale Margarita Trae tantos recuerdos Margarita Siempre De la historia Larga De la historia De la Nueva Esparta De la historia De la historia De tantos recuerdos De como Margarita Siempre acompañó Al comandante Chávez En las buenas Y en las malas Aquí estuvimos Con él Tantas veces Recibiendo el amor Y las bendiciones Del pueblo De Nueva Esparta De la historia Bueno Hay que ponerse Las pilas Yo estoy A la orden De ustedes Muchachos Muchachas Alcaldes Alcaldes Madrina Protector Ustedes Ustedes Saben que Tienen Comunicación Directa Conmigo Para atender Los problemas Paso a paso Así como usted Querido hermano Gobernador Del estado Sucre Ayer vi Que estaban Juramentando El comando De campaña Del estado Sucre En Cumaná Tremendo Acto Esa plaza Se puso De bote En bote Con el pueblo Muy colorido Mucha energía Se ve en el pueblo Y hay que crecer Todos los días Sumar 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 Convocar Llamar Al vecino Al amigo A la amiga Para construir La fuerza De la victoria Y hoy Se juramentó También aquí En la sede De la universidad Bolivariana De Venezuela UVB El comando De campaña Simón Bolívar Para la victoria Del 20 de mayo Avanzar Avanzar Y vencer Unir todos Los liderazgos El liderazgo De base Del barrio El liderazgo Local Tenemos elecciones Para el consejo Legislativo Y yo les puedo Pronosticar Desde ya Que se amarre El moño El gobernador El gobernador De Nueva Esparta Que se agarre El moño Se lo agarre Y se lo amarre Porque el 20 de mayo Le vamos a meter Una pela Gobernador Nueva Esparta Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar la mayoría Absoluta Del consejo Legislativo De Nueva Esparta Por el bien Del pueblo De Nueva Esparta A ganar A ganar A ganar A ganar otra vez Muy bien Vamos a hacer un pase Vamos a hacer un pase al Estado Vargas, a La Guaira Allá en la avenida principal de La Guaira Parroquia Carlos Zulep Vamos a proceder a inaugurar una de estas plantas maravillosas La planta desalinizadora El Estado Vargas tiene ya varias plantas Esta planta está entre los parámetros de salinidad más altas Y va a beneficiar a una población de más de 4.000 habitantes Sembrando las plantas desalinizadoras Venezuela está en la vanguardia de la tecnología del siglo XXI Adelante, Gobernador García Carneiro en el Estado Vargas Presidente, aquí estamos en el urbanismo José María Vargas Acompañado con su población, con su pueblo Y celebrando que estamos inaugurando la planta desalinizadora Que le va a dar 4 litros por segundo a 5.000 habitantes Se está beneficiando parte de Girardot Parte del barrio completo de Vargas Tenemos también al Simoncito Tenemos a la escuela de Pariata y a los bloques de Pariata Es decir, 5.000 habitantes que van a tener ahora agua permanente Es una felicidad la cual nos llena la satisfacción de tener esta inauguración de esta planta Pero quiero decirle que el 30 de abril Viene la inauguración de la planta que tenemos aquí en Punta Gorda De 30 litros por segundo Quiere decir que realmente se ha tomado en cuenta Uno de los graves problemas que ha venido presentándose aquí en el Estado El problema del agua No solamente usted ha aportado los 10 pozos Sino que ahora tenemos 10 plantas desalinizadoras Aquí se encuentra conmigo el Presidente de Hidrocapital El Secretario de Gobierno Todas las autoridades de Hidrocapital Bueno, y el pueblo que fundamentalmente es el beneficiado de todo esto Yo quisiera entonces contar hasta 3 Y ustedes me ayudan Para aperturar la inauguración con este chorro que van a ver ahorita Vamos a contar hasta 3 1, 2 y 3 ¡Ay, aplauso! Bueno, aquí estamos viendo la felicidad Está llegando el agua El agua pura El agua sabrosa El agua hermosa Bueno, aquí vale Ya las señoras que quieren bañarse Pueden bañarse ya Vénganse Aprovechen Aprovechen esta oportunidad Voy a cerrar el chorro Voy a cerrarlo Voy a cerrarlo Aprovechen Voy a contar Hasta 3 1 2 3 3 Bueno, felicidad El ministerio El ministerio Bueno, allá en Vargas ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es el ministerio climático que estamos viviendo? ¿Qué es el ministerio climático? casi el 75% de la población está en la zona nortecostera y ahí va a llover 15% menos ¿qué les parece? cambio climático el recalentamiento global la desertificación son problemas reales en los cuales hay que pensar pero no solo quedarse pensando teóricos, no hay que pensar y buscar soluciones hay que pensar y actuar y hay que pensar y lograr lograr que las cosas se logren con nuestras manos y solo la revolución hace posible estos logros avanzar, avanzar, avanzar gracias compañero gobernador, ahora tenemos un pase al estado Falcón también el occidente caribeño de Venezuela la tierra de Alí Primera la tierra de lucha la tierra heroica nos vamos a ir hasta la población de Punta Cardón sector el Inca allá en el municipio Carirugana y allá está me dicen que está el gobernador está el viceministro Jorge Silva y el poder popular recibiendo el pase adelante estado Falcón gracias comandante presidente en este día victorioso de abril nos encontramos efectivamente en la en el sector de Punta Cardón en la península de Paraguaná del estado Falcón hoy estamos haciendo entrega de una obra más de la revolución un esfuerzo conjunto de lo que es el gobierno nacional que usted dignamente dirige el gobierno regional y el poder popular estamos haciendo entrega de un equipo completo de desalinización constituido por dos unidades que tienen capacidad de producción de ocho litros por segundo estimándose más de ciento treinta mil litros de agua diario para abastecer a más de veinticinco sectores comunales que conforman el punto y círculo de esta unidad me acompaña en este momento el ingeniero Tulio que es presidente de la empresa Hidro Falcón representantes del gobierno nacional el gobierno regional y las voceras de nuestra comunidad en consecuencia mi comandante presidente le presento a la señora Graciela de Paz gracias señor presidente lo recibo esta obra esta bella obra lo recibo con mucho orgullo ya de mi parte parte de los pescadores San José Orilla y Playa puntica abajo puntica arriba y todos los adyacentes si se me olvida alguno ustedes me dirán las rurales la vivienda los rosales Santa Rosa Provijoche el centro estadio le dan las gracias porque este es un beneficio para todo y es una necesidad de todo como ser humano le doy gracias presidente que Dios lo bendiga y gracias siga así comandante presidente la alegría de todo este pueblo se manifiesta en estos niños hoy están siendo atendidos por el gobierno nacional en las políticas de suministro y abastecimiento de agua potable demostramos que pueblo y gobierno tenemos la solución a los problemas que transitamos en el día a día gracias comandante presidente bueno un buen aplauso al estado falcón desde aquí me le dejan saludo al gobernador Víctor Clara y a todos los compañeros y compañeras que han ayudado a estos proyectos que avancen los proyectos además fíjense ustedes algo que estaba comentando con el ministro Velázquez Araguayán aquí se va a producir hielo también el hielo que necesitan los pescadores para la cadena de frío ministro Orlando Maneiro compañero para la cadena de frío en todas estas zonas que son pueblos de pescadores de pescadoras son 10 toneladas de hielo al día quiere decir que estas plantas además tienen otros usos complementarios colaterales venía hablando y conversando planificando hacia el futuro con el ministro Velázquez Araguayán sobre otras áreas como la salinización la utilización por favor vamos a comentarle al pueblo los usos complementarios que tienen estas plantas hacia el futuro atención poder popular atención comunas atención consejos comunales atención los clap ustedes tienen clap por aquí atención oído ustedes son el poder popular y los proyectos de la revolución es para darle más poder al pueblo para empoderar a quien tiene que tener el poder valga la expresión el poder popular ministro por favor así de mi comandante cuando empezamos a estudiar encontramos soluciones donde otros no las ven y con la creación de la industria nacional del agua y otras expectativas que han salido acá se producen 110 litros de agua por segundo de agua para el consumo humano pero se genera un rechazo de 180 a 200 litros de agua por segundo que es la que se debería devolver al mar el cual tiene el 50% de sal más que lo que está normalmente en el océano o sea se separan las aguas así es como hizo Moisés una agua entra para ser potabilizada y la otra queda con sal para ser regresada al mar estamos claros ¿verdad? ahora ¿cuál es el proyecto con el agua que queda muy 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 salada y que debe ser regresada al mar? ¿cuál es el proyecto que hay? el proyecto mi comandante aquí hay el terreno suficiente para hacer unas salinas artificiales chino vamos para adelante china con las salinas ¿les parece? ¿les gusta la idea? ¿qué más? continúa en china ellos tienen mucha experiencia en esta construcción de salinas y esta salina va a permitir generar la sal también para el consumo humano la sal para la pesca y aparte de eso aparecen aparecen otros elementos mi comandante el aprovechamiento de todos los minerales de todos los químicos que tiene el agua de mal magnesio hasta el agua que podríamos utilizar para desinfección la podemos sacar acá porque el cloro cloruro de sodio tiene el la sal común tiene la molécula de cloro y eso sirve para desinfectar agua en los otros acueductos a nivel nacional ¿qué les parece? pues ganar ganar por eso debemos pensar en grande soñar en grande actuar en grande esa es la revolución por eso yo digo que tenemos que ser maximalistas no minimalistas nadie nadie puede caer en el minimalismo hago lo mínimo y estoy contento no pensar en grande actuar en grande sentir en grande la patria quien siente en grande la patria quien piensa en grande quien actúa en grande tiene derecho a la victoria y nosotros tenemos derecho a la victoria a la victoria popular a la victoria social a la victoria económica a la victoria política a la victoria la victoria de todos los días hoy es un día de victoria son victorias parciales que van sumando el amor suficiente para seguir adelante necesitamos mucho amor para sentir la patria porque nosotros cultivando el amor por la patria vamos a hacer que Venezuela sea grande así va a ser así lo van a ver ustedes pensar en grande actuar en grande para tener grandes logros para el pueblo felicidades a la península de Macanao felicidades Margarita sigamos adelante sigamos adelante de victoria en victoria gracias pueblo de Margarita gracias pueblo de Nueva Esparta y digamos entre todos que viva Chávez que viva el pueblo que viva el futuro de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos con la alegría y con el canto gracias amada Margarita gracias margarita playa sol y arena en el caura en curiara se navega y la nieve en los picos de Mérida en Falcón los medanos de coro en Canaima está la huyente puy aunque no pueda nombrarlos a todos en mi pecho llevo a Yaracuy Venezuela 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 son mis manos que sienten y mis ojos los que ven tu grandeza Venezuela Venezuela de esta manera queda inaugurada la planta descalinizadora de boca de pozo en la península de Macaná en Nueva Esparta por parte del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro un plan nacional de desalinización que contempla atender a cerca de 850 mil habitantes de todo el territorio nacional el jefe de Estado venezolano reitero estamos instalando 116 plantas desalinizadoras en todo el territorio nacional también en la isla de la horchila la tortuga y los roques 116 la planta más grande de desalinización instalada en Venezuela se inaugura también mandó a que estas plantas sean exportadas en el Caribe de esta manera culmina esta importante jornada desde la isla de Margarita es la información retornamos bien el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro también aprobó recursos para el suministro de agua en la isla de Margarita por más de 347 millones de bolívares también anunció la creación de la industria nacional del agua de Margarita de Margarita de Margarita de Margarita para el mercado de Margarita